Fundación 11 y Cepime han celebrado una jornada informativa cofinanciada por el Fondo Social Europeo en la que han presentado Inserta Pime, el programa de Fundación 11 para fomentar la inclusión laboral de talento con discapacidad en las plantillas de las pequeñas y medianas empresas como factor clave de innovación y competitividad. El presidente de Cepime, Gerardo Cuerva, ha destacado la implicación de las pymes con las personas con discapacidad. Nosotros en Cepime estamos convencidos, y no porque la norma así lo diga, que la incorporación de profesionales con discapacidad en el mundo empresarial, en este caso en la pequeña y mediana empresa española, hará estas más competitivas, hará estas mejores empresas. De hecho, en nuestros propios premios así lo hacemos. Intentamos dar visibilidad a aquellas empresas, aquellas pequeñas medianas empresas que realmente tienen un compromiso real con la sociedad, tienen un compromiso real con estas personas con discapacidad. Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación 11, ha explicado que este programa es voluntario y gratuito. Les quiero decir dos cosas. Primero, qué es voluntario y segundo, qué es gratis. Y eso, en estos tiempos que corren, voluntario y gratis, pues creo que es importante saberlo así. Es una puesta a disposición gracias al Fondo Social Europeo, gracias a los compromisos también a la confinación de Fundación 11. Hay una serie de recursos humanos especializados que se ponen a vuestra disposición para ayudaros en aquellos que tengáis una obligación legal, para ayudaros a cumplir esa norma. Y en el caso de los que no tengáis esa obligación legal, y en todo caso, porque tengáis el convencimiento de querer hacerlo, pues estaremos ahí a vuestro lado. La directora adjunta de formación, empleo y transformación de Fundación 11 y secretaria general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, ha detallado el plan. Bueno, Insenta Pyme es un programa que ayuda a las pymes a incorporar talento con discapacidad a sus plantillas. Esto que es una viedad, yo creo que al final es clave, porque de lo que estamos hablando aquí no es de solidaridad, sino de talento y de incorporación a las plantillas de las pymes. Y sobre todo también acceder a las ventajas económicas, legislativas y sociales asociadas. Pero sobre todo es un proyecto que busca talento y que busca poner talento con discapacidad en las empresas y va sobre personas. Para Raúl Blanco, secretario general de Industria y de la pequeña y mediana empresa, la excelencia en la gestión empresarial depende de los equipos humanos. La excelencia en la gestión, en los equipos, la gestión de la diversidad, en cómo en un mundo tan incierto y tan complejo como el actual, el hecho de contar con perfiles diversos, el hecho de contar con equipos diversos, sin duda nos ayuda, aunque para las empresas a priori, y sobre todo para las pymes, pueda ser un esfuerzo adicional, sin duda esa inversión de tiempo, esa inversión también económica que se realiza, es sin duda alguna fructífera. El siguiente panel, centrado en las ventajas de la contratación de personas con discapacidad en la pyme, ha contado con dos testimonios de dos pymes comprometidas con la discapacidad. Para nosotros es muy importante, primero, la formación, es decir, nosotros, fiel a nuestra filosofía de seleccionar formando, es decir, la posibilidad de crear programas formativos, ciclos formativos para personas con discapacidad, para lograr su incursión en el mundo laboral a través del principal protagonista de la ecuación, que es la empresa, fomentando la formación dual para personas con discapacidad, fomentando ciclos formativos ad hoc, para nosotros es fundamental y para nosotros es capital. Y una vez vives con gente que tiene esta condición, compartes experiencias, compartes anécdotas de vida que te han sucedido o incluso, ya te digo, en la vida diaria te das cuenta de las cosas que la persona de lado no puedes hacer pero que tú puedas ayudar a llevar a cabo, pues yo creo que te enriquece muchísimo como persona y evidentemente fuera de lo que son los beneficios fiscales, que evidentemente, ya digo, es lo palpable, lo que directamente sí que está explícitamente puesto cuando contratas personas con discapacidad, yo creo que el clima que se genera es mágico y sin duda es una de las cosas que hace que el compromiso de, en este caso de Timpers, sea máximo y que todos formemos un equipo bestial.